Buena el Colange, México, Francia, en Mente de Mente. Ojos persiguiendo, perseguidos, huyen de mí, me siguen, los veo, me ven. Saltones, mil facetas, parezco mosca, sol, libelí, libelú, libelulá. Rostro encordado, ojos en él, me miran, me siguen, me persiguen. Cautiva encordada, rostro naranja, otra vez los ojos retenidas, silencio. Sin derecho a gritar, no hay dónde hacerlo, no hay cómo. Amordazada, cuerdas de piel, pelo fúnebre, libelí, libelú, libelulá. Callada, zumbido ausente, ahogado, detenido. Ruido, lluvia, cielo, granizo, transfusión, rostros ausentes, desdibujados, gritos, gritos. Voz asesinada, sin derecho, sin voluntad, mi cuerpo es de otros, de ellos, de él. Cautiva arrancada del tajo, mi cielo, granizo cae, rompe voluntades, rompe mi voz. Mordaza, gritar, no gritar, zumbido muerto, cuerdas vocales no tengo, nunca tuve. Mente, libre de mente, vuelo translúcida, vuelo yo, vuelo a ella. Acordado mi cuerpo, silenciada mi voz, mi mente nunca. Grito, siempre grito, ser niña, niña crecida, niña abortada. Grito mi infancia, mi vulva, mi ombligo, color tierra, color lodo, sucio color. Grito tus manos sobre mi cuello, grito mi dolor de niña. Mi ombligo, color tierra, color sangre, mis piernas, tu pene, tu lengua, siempre sobre mí. Grito sin ruido, que no oiga, mamita. Grito por dentro, mente, de mente, en mente. Papito, soy niño, soy tú, transfiguración, transformación, niño. Si grito, no hay ombligo ni sangre, papito, soy yo, tú y nadie más. Gritamos juntos, tenemos derecho de piso. La niña no sirve, desaparece. Soy color, trazo, textura, olor, aguarrás, flor, agua, tiner, cepillo, pincel. Muerta mi voz. No gritar, no decir, sonreír, mamar, chupar, gemir, sonreír, no decir, no gritar. Arrancada, robada, engañada, desplorada, violada, atada, vendida, vendida, vendida. Prisionera de él, de ellos, de otros. Muerta yo, muerta mi voz. Viva mi mente. Transfusión yo, ella, yo, soy ella, soy yo. Muero, vivo, vuelo, flechas, espinas, duele. Soy libelí, libelú, libelulá. Frida Kahlo, Leonora Carrington. Remedios, remedios varo. Mente soy, sonrío, mamo, chupo, gimo. Prisionera de cuerpo, mente, mente libre. Grita, mira los ojos de otros. Dibuja, escribe, inventa, huye. Óyeme, Dorotea, Dorotea Tannin. Oye el grito profundo que de mi mente escapa. Óyeme, Gachel Baez, cabellera abuela. Translúcidas, mis alas. Vuelo, vuela tu cabellera. Y tú, Jane Graberol. Silueta de mandrágora. Cuerpos ausentes, muertos, transparentes, translúcidos. Oídos de mente, dementes. Óiganme todas. Vox, molievum, clamaré, abdesertó, vigogum. De la pared de merjo, carmesí, rostro naranja, cubierto de ojos encordados. Gorrila que me oprime, gimo, sonrío. Bajo la vista, mente fuera, mente evadida. Mente libre, lúcida. Desaparecen fronteras y miedos. Dementes, dicen, dementes. Tráfico de mujeres. Gimen, maman, chupan, callan. Gritan, dementes en mentes. Mentes que dicen que lloran colores fantasmas. Oigan ustedes a la libélula que enloquece. No puede gritar, no debe gritar. Gemir, no gritar. Mamar, no gritar. Chupar, no gritar. Las elegidas lloran. Pálidas lechuzas, rostros grises. Ojos vacíos, raptan, desueñan. Tragan ratones blancos, negros, grises. No hay ratón mulato. La lechuza no se fija en su color. Solo destroza, engulle, traga. Las ratas son otras. Construyen muros, fronteras, alambradas. Fijan niveles de color de piel. Generaciones. Rostro alapés. Eres único sueño. Nunca realidad en pasaporte. Nunca realidad en sangre. Corro, vuelo sobre el lienzo. Me estampo. Corre sangre mía. Se vuelve trazo. Color, vida, color. Grito. Luna. Soy luna en plato verde. Pared, vermellón. Emerjo hoy, siempre. Soy. Soy libelulá. Vuelo por los deshidratados en el desierto americano. Los ahogados en el mar mediterráneo. Mis alas presto. Regalo. Dono a judíos, musulmanes, bramanes, ateos y cristianos. Eteria mi presencia. Grito sin voz. Cruzo ríos y arenas. Barca atestada. Caravana soy. Emerjo de la que fui. Desuella más la mente de mente que los ojos saltones. Parezco mosca, lechuza hambrienta. No me has de atrapar. Surjo por fin. El niño es otro. Hoy soy niña. Fuerte, libre, con derecho a gritar. Soy indígena, mestiza, vikinga, blanca, roja, negra. Celta, orgullosa. Libélula, soy libelí, libelú, libelula. Grito voz de otras. Grito miradas de otras. Grito, 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 bridge. Grito, bridge, babe, chenor. Óyeme. Voltea, mírame. Vuelo, lloro. Libeluleo. Ojos saltones, bridge. Rostros desdibujados. Fantasmas, dementes, dementes. Libre. Colores. Palabras, lienzo, papel, pinceles, pluma, lápiz, carbón, trazos, trazos, trazos.